Amordazando mi felicidad fugaz, rompo sentimientos de cristal, sonrío a la muerte, capaz de destrozar mi soledad. Coloreo vacíos sentimientos, bailándonos el eterno andén, avivo mi llama intacta y quemo sombras de papel. Asentándome en tu ser vacío, me apodero de tu dulcetez, renacen flores en calavera y recolecto tu hermosa piel. Quisiera romperme la piel, despiezar mi corazón en el olvido, olvidando tu dulce fragancia de miel. Recordando tu mirada, fúnebre en el estío. Quisiera desvanecer la cuenca de tus ojos, en mi invisible cuerpo desnudo, en mis manos de terciopelo y sangre, y en aquellos aclamados besos mudos. Quisiera llorar en tu cálido pecho, convirtiendo mis lágrimas en marcas permanentes. La soledad me habla de ti, y mis tristes lágrimas siguen presentes. Olvidaría tu rostro de porcelana, mataría tus sentimientos de fuego, sentenciaría un amor infinito, quemaría sentimientos y terciopelo. Calcinando tus suspiros de piedra, dibujo mi mirada en tu infinito. Escucho la soledad en el vacío, guardando la felicidad en el olvido. Anego con sangre mis lágrimas. Recolecto heridas en la piel. Enmarco mi soledad negra. Olvidé cómo eran tus labios de miel. Corto la fragilidad de mi piel, desvaneciendo la triste ternura. Cristal, piedra, sangre y tez. Son estaca y tortura. Corto la fragilidad de mi piel, desvaneciendo la triste ternura. Gracias por ver el video.